Arrestaron a un conductor que atropelló a un hombre en Medley y se vio a la fuga. Debido a las lesiones hubo que amputarle una pierna. Daniel Benítez nos amplía. Félix Yelenis, muy buenas noches. El sospechoso se entregó hoy aquí en la policía de Medley en compañía de su abogado. Mientras esta noche la víctima, un padre de dos hijos, continúa hospitalizado. Una de sus piernas tuvo que ser amputada tras este accidente. Todavía hoy, desde el jueves, yo no he sido capaz de contarle a mi mamá que mi hermano ya perdió la pierna. Devastada está la familia de Carlos González, el hombre que fue víctima de un choque y fuga en la ciudad de Medley el pasado 16 de mayo cuando se encontraba con su auto averiado en medio de la vía. Y esperando ayuda en la 9800 del noroeste y la 116 Wade cuando fue impactado por este Mercedes. En fin, el daño que le hizo fue inmenso, grave, muy grave. Hoy en la policía de Medley se entregó el sospechoso de este accidente, quien fue identificado como Edward Vidal Paredes, de 34 años, acusado de ser el chofer detrás del Mercedes Benz, modelo 2018. La víctima trata de equivarse del vehículo en el momento de que el Mercedes, del que estamos hablando en este caso, choca con nuestra víctima. Según testigos, el chofer tras el accidente se bajó, miró a la víctima y escapó de la escena. Ven la posición en que está su salud, su condición física, se monta en su vehículo. La víctima, según sus familiares, era instalador de cocinas, tiene dos hijos en Colombia y tras ser trasladado de urgencias al hospital, perdió una pierna. Me duele que lo haya dejado tirado como si fuera un perro. Eso es lo que me duele. La policía buscaba desde hace varios días a Vidal Paredes, quien se entregó junto a su abogado y fue trasladado a la cárcel del condado. A esta hora las autoridades continúan tras la pista del Mercedes Benz, que tiene daños en su parte derecha y matrícula ATRD 46. Y se espera que mañana el sospechoso comparezca en corte de fianza. Por supuesto, aquí en América Noticias estaremos siguiendo esta historia. Desde la ciudad de Medley, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.